¡Hagamos radio para todos! ¡Es un derecho universal! 970 AM Universal Más mundo, más radio Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad Con los brazos abiertos Hay momentos en que ya todo sale mal Te ilusionas por cosas que no son Y cuando cuenta de ello te das Sientes algo que no sabes explicar Dolor, tristeza y soledad Se derrumban todos tus sueños ya En esos momentos de ansiedad Necesitas de alguien y su amistad Allí es cuando tienes que llorar Allí es cuando pierdes el orgullo Y tus fuerzas no pueden luchar más Allí es cuando buscas al Señor Y él te espera Con los brazos abiertos Ay, qué lindo es tener Adiós junto a mí Muy buenos días Queridos amigos y oyentes De Con los brazos abiertos Quien les habla El Diácono Miguel Les desea un muy feliz y bendecido domingo En esta mañana Primer domingo de noviembre El tiempo ahí, ahí Pero Es domingo Y hay que celebrarlo ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Qué tal Laura Inés? Muy buenos días Gracias al Señor Por esta mañana Gracias Señor Por este domingo Un lindo domingo Para ir a misa Muy buenos días Feliz domingo para todos Y a pesar de que las malas lenguas Dicen que siempre estábamos Llegando tarde últimamente Aquí estamos en hora Y el doctor Miguel Laguar Se encuentra en los pagos De Fraile Muerto Y tenemos en controles A Joaquín Juan Los saludamos Y gracias por Por todo el apoyo Que nos está dando Auspicia este espacio Asociación civil Con los brazos abiertos Al servicio defensa y bienestar De los adultos mayores y enfermos Obra ideada por el Padre Vitale Con los brazos abiertos Ay que lindo es tener A Dios junto a mí Con los brazos abiertos Honor y gloria a ti Dios omnipotente Tú estás aquí Aquí tú estás presente Aquí tú estás presente Honor y gloria a ti Dios omnipotente Tú estás aquí Aquí tú estás presente Aleluya 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 Le quiero a la paz Le quiero adorar Y agradecer su inmensidad. Aleluya, 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 Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no seguían por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todos lo hacen para que lo vean, agradan, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos oyentes con los brazos abiertos. Jesús, el Evangelio de Mateo es directo y tajante y va en la línea del profeta Maraquías, que sería bueno leer el capítulo 1 de su profecía. Jesús desenmascara una vez más la falsedad de escribas y fariseos. Hacen y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Los escribas y fariseos eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, de interpretarla en las sinagogas desde un asiento especial y reservado, que se les llamaba Cátedra de Moisés. Lo censurable de los escribas y fariseos no era lo que enseñaba, sino lo que hacían o dejaban de hacer. Porque los fariseos decían muchas cosas correctas, pero no las ponían en práctica. Solo las cargaban a los demás. Hacían todas sus obras para ser vistos y aplaudidos. Como algunos pastores de grupos sectarios o fundamentalistas que también existen en nuestra iglesia y creen que tienen poder y viven, como dice el Papa, en la carrera de los honores. Y como decía hoy en el Angelus, el mal ejercicio de la autoridad no permite que la gente crezca y crea, por lo tanto, un clima hostil. Había una profunda contradicción entre sus palabras y sus obras, entre su exterior y su interior. El exterior podía ser perfecto, pero en su interior eran sepulcros blanqueados. Los fariseos estaban llenos de orgullo, pero Jesús enseñó que un líder debe caracterizarse en su humildad y su espíritu de servicio, el que es el primero entre ustedes sea servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que no vive para servir, no sirve para vivir, decía Teresa Calcuta, porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, dice Marcos. Tengamos presente, hermanos, que el servir desde una obra social o desde una comunidad o un ministerio ordenado es para ser instrumentos humildes del Señor. El discurso se dirige también a los discípulos, es decir, a nosotros hoy, que también estamos expuestos a caer en los mismos vicios que aquí se condenan a decir y no hacer. A cargar a los demás con cargas que nosotros ni intentamos cumplir. Estamos tentados de la vanidad, la soberbia. Hacemos mal uso del poder, de la ostentación en el cumplimiento, de la incapacidad para discernir lo fundamental de lo accidental y secundario, de la falta de correspondencia entre la doctrina y la vida. Ni las obras ni los ministerios son para mayor gloria de nosotros, sino para servir con caridad y disponibilidad a los Cristos que encontramos en el camino de la vida, o a las comunidades que nos confían para acompañar sus tiempos y procesos de fe y vida, porque solo somos las manos y bocas del Señor, y al servir a nosotros, y al servir a nuestros hermanos, servimos al mismo Señor. Solo para Él es la mayor gloria. La religión cuando no surge del corazón, se convierte en algo que asfixia, mata, como la hierba mala. Las palabras de hoy son tan claras que unos y otros podemos correr el peligro de intentar pasar por alto, haciendo oídos sordos, pensando que no está hablando de nosotros. Estas palabras son una invitación a quitarnos las caretas, a cuidar nuestro interior, a que no nos llamemos cristianos y vivamos y actuemos con los criterios del mundo, como paganos, como fariseos, porque los sacerdotes, los diáconos, los laicos, no siempre actuamos como Cristo nos pide. Entre la legión de sacerdotes, de diáconos, de consagrados, que entregan diariamente su vida en favor de los hombres, desafortunadamente y lamentablemente, tenemos que pensar sobre algunos que escandalizan con su forma de actuar o olvidándose de las doctrinas de la Iglesia. Como dice el profeta Malaquías, se apartaron del camino recto y han hecho que muchos tropiecen en la ley. A la hora de reflexionar sobre estos textos, me preguntaba si yo hubiera hecho todo lo que he dicho, ¿cómo sería hoy mi vida de fe, de caridad, de relación con Dios? He dicho y he enseñado muchas cosas que yo no he cumplido, acaso. Si los padres que se quejan de la conducta de sus hijos hubieran platicado lo que les exigen, si hubieran vivido en la fe verdadera, ¿cuál sería el comportamiento de ellos? Ante tanto fracaso matrimonial, si los esposos hubieran hecho realidad las promesas de entrega que se hicieron, ¿cómo sería su vida actualmente? Ante tanto descontento con el sistema político, si los políticos hubieran hecho realidad las promesas electorales sobre honradez administrativa, ¿no sería acaso otro Uruguay que tendríamos? Jesús, hermanos, que vino a este mundo a servir y no ser servido, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte en cruz, dice San Pablo. Lamentablemente hay ministros que la soberbia los ciega y se olvidan que tienen que ser un servidor, un servidor al estilo de Cristo. No, el servicio no es un honor o un motivo para mirar de reojo a los demás. Jesucristo nos ha dado ejemplo, nos ha dado el testimonio más claro, porque él es la verdad, el camino, porque él es la vida. Como comunidad de Jesús, estamos llamados a alimentar la fraternidad y la fraternidad nace de la experiencia de que Dios es padre y hace de todos nosotros hermanos. La ley primera es que todos ustedes sean hermanos. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Es bueno, justo y necesario recordar y no olvidar que la iglesia, que somos cada uno de nosotros, está para servir con alegría evangélica y no para asistir como simple y cómodo espectador a un mundo en el que se aplaude y se valora el camino fácil, lo políticamente correcto, donde todo vale, donde no se considera, donde se considera lo mediocre, lo light, lo fácil, antes que la perfección y la santidad. San Agustín escribía y decía, cualquiera que sea yo, atiende a lo que se dice, no por quien se dice. Si hablo cosas buenas y las hago, imítame. Si no hago lo que digo, tienes el consejo del Señor. Haz lo que digo, no hagas lo que hago, pero jamás te apartes de la cátedra católica. Y hoy el Papa culminaba el ángelus diciendo que la Virgen María, humilde y alta más que otras criaturas, nos ayude con su intercesión maternal a rehuir del orgullo, de la soberbia, de la vanidad y ser dóciles al amor que viene de Dios para el servicio de nuestros hermanos y para su alegría que también será la nuestra. Que así sea para mayor gloria de Dios. Amén. Que así sea. Amén. 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 va a Dios mismo en nuestro mismo caminar, va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se canta de esperar, cuando hermano le llamamos al extraño, va a Dios mismo en nuestro mismo caminar, va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando llega el bien e inunda los hogares, cuando viste en nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de lo sencillo, va a Dios mismo en nuestro mismo caminar, va a Dios mismo en nuestro mismo caminar. En Círculo Católico seguimos creciendo junto a vos. Continuamos ampliando nuestra red de modernas policlínicas en todo el país para estar cada vez más cerca tuyo, brindándote una atención de calidad con los valores de siempre. Afiliate llamando al 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Atención, nueva cuenta Habitat Net 3621, con los brazos abiertos, para ayudarnos a continuar como hace 26 años, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitat Net 3621, con los brazos abiertos. Buscas a Dios en mi amor y él te espera con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. Vendedores profesionales desde 1952, Brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral. Continua apertura y actualización de cursos. Consulte por el teléfono 2924-3827, de lunes a viernes, de 13 a 18 horas. Centro de viajantes y vendedores de plaza. Estudio contable contadora Gabriela Perciante. Aperturas y clausuras, declaraciones juradas y RPF. Trámites en DGI, VPS, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado. 18 de julio, 1263, escritorio 103. Teléfonos, 908-76-37 o 096-333-232. En el Super Pinar, Don Tomás. Carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Especialistas en cortes premium de exportación. Solo carnes de novillo, desde el frigorífico a su mesa. Don Tomás. Carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Atención. Nueva cuenta Habitat Net 3621, con los brazos abiertos, para ayudarnos a continuar como hace 26 años, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitat Net 3621, con los brazos abiertos. Buscas al Señor Lord, y Él te espera, con los brazos abiertos. ¡Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí! Opicia de la Mesa. Opicia de la Mesa. Opicia de la Mesa. Opicia este espacio, Óptica La Mesón, donde un equipo multidisciplinario de nuestro departamento de baja visión, estará al servicio de quienes, por su trabajo o por su deficiencia visual, requieren ayudas ópticas especiales, siendo este equipo quien le orientará a una mejor opción. Optical La Mesón en sus dos casas Cordón, 18 de Julio, esquina Tacuarembó Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales Y como es habitual en este espacio que auspician los amigos de Optical La Mesón queremos compartir varias cosas En primer lugar, el 8 de noviembre El 12 de noviembre es la peregrinación al Santuario La Virgen de los 33 Aquellos que tengan interés y quieran participar Sacamos un ómnibus, hay pocos pasajes Esperamos hasta el lunes de tarde si alguien tiene interés Nos manda mensaje solamente al 098832174 Y nosotros devolvemos el llamado Enviamos un fuerte saludo a Luisito Lamarté Y le decimos a Juan de las Violetas Si se puede, nos puede pasar su número de teléfono Porque estamos en deuda con él Habíamos sorteado una Biblia Y había salido él Pero con mis papeles perdí el número Me acuerdo que era Juan de las Violetas Pero no tengo el número para ver cómo hacemos llegar esa Biblia ¿Tenemos los cumpleaños de esta semana, Pablo? Sí, tenemos el... Hoy, domingo, es el cumpleaños del padre Edison Nogués El lunes es el cumpleaños del padre Gonzalo Bueno El martes es el cumpleaños del padre Pablo Coimbra ¡Oh! Un fuerte abrazo al padre Pablo Coimbra A todos Pero al padre Pablo nos llega una amistad Además de ser padre, es amigo Y también ha participado de esta audición Y ha hecho la humilidad Como director del Ecos Y además compañero también de las Patrias del Círculo Católico Bueno, el martes también es el cumpleaños del padre Felipe Navarrete El jueves es el cumpleaños del padre Pablo Bonavía El sábado el aniversario del padre Antonio Massa Y bueno, y con eso cumplimos toda la semana Cubrimos toda la semana Feliz cumpleaños, feliz aniversario para todos Rezamos por nuestros sacerdotes Acompañarlos, estar con ellos Su ministerio es una cosa realmente muy difícil Y particularmente difícil en estos tiempos Así que estemos con ellos y demos gracias al Señor por todos nuestros sacerdotes Tenemos santoral Tenemos santoral El 5 de noviembre es la fiesta de Zacarías e Isabel Santos son los padres de Juan el Bautista La alabanza más profunda que se ha dicho de este matrimonio Es que ambos eran justos ante Dios Fue nada menos que el evangelista San Lucas Quien hizo esta alabanza Se sabe que él era sacerdote del templo de Jerusalén Y su esposa Isabel era pariente de la Virgen María Se sabe también que eran ya mayores Y que no habían logrado tener descendencia Por más que lo habían deseado Un día, mientras Zacarías cumplía su oficio sacerdotal Vio un ángel que le dijo Tu oración ha sido escuchada Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo Al que pondrás por nombre Juan Aunque Zacarías era un hombre piadoso y de fe No creyó lo que le estaba pasando Y el castigo por esta debilidad Fue que se quedó mudo Hasta que lo prometido por Dios se cumplió Cuando nació Juan, el futuro bautista Zacarías recuperó el habla Bendijo a Dios y entonó un canto de júbilo Profetizando Como Isabel lo había hecho cuando estaba embarazada Y recibió la visita de su prima La Virgen María Diciéndole Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre En algunos santorales Su celebración se marca para el 23 de septiembre En otras el 5 de noviembre El 9 de noviembre es la dedicación de la Basílica de Letrán La celebración de esta dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán Que es la más antigua y primera de Roma Y es además sede de su obispo Que es el Papa El obispo de Roma es el Papa El nombre de Letrán le viene del palacio Que tenían los Laterani desde el siglo I Que luego pasó a ser propiedad de Fausta La esposa de Constantino Quien lo donó a los Papas para su residencia habitual Y lo fue durante bastantes siglos Hasta el 1304 Se sabe que el Papa Damaso Fue ordenado en esta Basílica Y que ella se dedicó el 9 de noviembre del año 324 Dándole primero el Papa Silvestre El título del Salvador Hasta que en el siglo XIII Se le añadieron los de San Juan Bautista Y San Juan Evangelista Este templo ha sido sede de muchos concilios Más de 25 Desde el siglo IV al siglo XVI Y de ellos 5 han sido ecuménicos Allí se firmó, ya en tiempos más cercanos El Tratado de Letrán El 11 de marzo de 1929 Con el que Pío XI Logró la libertad del Papa De todo soberano temporal Y con ello el libre ejercicio De su misión evangelizadora Y se dice que los romanos No consideran a un nuevo Papa Obispo de Roma Hasta que este celebró su primera misa En la Basílica de San Juan Preciosa, preciosa basílica Y además ahí también Fue San Francisco de Asís A esa basílica Cuando estaba el Papa A presentar su nueva orden De la franciscana Pero además es preciosa Hermosa, hermosa basílica Una belleza Bueno, el 11 de noviembre Nada más para regalarle Sacó la espada Y dividió en dos partes Su manto Le dio la mitad Al pobre Esa noche Vio en sueños Que Jesucristo Se le presentaba Vestido con el medio manto Que él había regalado Al pobre Y oyó que le decía Martín, hoy me cubriste Con tu manto Enseguida que tuvo Esa visión Martín se hizo bautizar Luego se presentó A su general Y le dijo Hasta ahora te he servido Como soldado Déjame de ahora en adelante Servir a Jesucristo Propagando su santa religión El medio manto De San Martín El que cortó Con la espada Para dar al pobre Fue guardado En una urna Y se le construyó Un pequeño santuario Para guardar Esta reliquia Como en latín Para decir medio manto Se dice capilla La gente decía Vamos a orar Donde está la capilla Y de ahí viene El nombre de capilla Que se da A los pequeños salones Que se hacen para orar Interesante, ¿no? Una palabra Que usamos tanto En Poitiers Fue discípulo Del gran sabio San Hilario Quien le cedió Unas tierras En un sitio solitario Para fundar El primer convento O monasterio Que hubo en Francia Un día en el año 371 Fue invitado a Tours Con el pretexto De que lo necesitaba Un enfermo grave Apenas estuvo En la catedral Toda la multitud Lo aclamó Como obispo de Tours Allí fundó Otro convento Y a los primeros Que convirtió Fue a su madre Y a sus hermanos Se lo considera El fundador De las parroquias rurales En Francia En los 27 años Que fue obispo Se ganó el cariño De todo su pueblo Con el gobierno civil De la época Tuvo fuertes discusiones Porque en ese tiempo La justicia Usaba como práctica La tortura Para hacer confesar A los prisioneros Los delitos Que se les imputaban Y San Martín De Tours Se oponía A esto Por considerarlo Inhumano Una vez más La iglesia Abanderada Abanderada Para los contras Y bueno Esta semana Lo que tenemos es La Virgen de los 33 De lo que vamos a hablar Tengo una invitación Para hacerle Ahora después Que termine la audición A las 10 Aquellos que no fueron a misa Van a misa Y después Los invitamos A que vayan a almorzar A Quibón A la esplanada De Quibón Para colaborar Con la fundación Corazoncitos Que es una fundación Que trabaja Por los niños Que tienen Cardiopatías Congénitas Severas Con la porción De estrogonoctio Parece que están Muy buenas 5000 porciones Almuerzan Y colaboran Y pasan Una jornada Tranquila Y va a haber Juegos Hay música Es una fiesta Para ayudar A estos juricitos Que Nacen Con severos problemas Y que muchos No pueden No pueden No tienen Las posibilidades De poder viajar A otro país Para poder Solucionar Sus problemas Y esta fundación Tratará Y trata de Ayudar A que también Los médicos Aquí se preparen Tecnológicamente Y científicamente Para Junto con el doctor Roberto Canessa Sigan trabajando Por estos Juricitos Que se merecen Todo Así que Un lindo Strogonoff Y a divertirse Vamos a un corte Y venimos Tenemos algo más Pablo Vamos al corte Vamos al corte Toscas manos Toscas manos de aborigen En el cedro En el cedro guaraní Toscas manos de aborigen Toscas manos de aborigen De nuestra iglesia De nuestra iglesia De nuestra iglesia se va De nuestra iglesia se va Anunciando sin demora El reinado de Jesús Reino de verdad y justicia Sentido de nuestra cruz Reino de verdad y justicia Sentido de nuestra cruz Antonio Díaz el indio Abrigo te dio En su campo Y entre praderas y monte Fuiste virgen del pintado Así llegaste a Florida Para cumplir tu misión Bella tierra prometida Tiempos de revolución Protege siempre a este pueblo En tu sombra bien hechora Estrella del alba eres De nuestra patria la aurora Virgen de los treinta y tres Patrona del Uruguay Anunciando buenas nuevas Sin pausa tus pasos van Presentó este espacio Óptica La Mesón En promoción de su departamento De baja visión Donde un equipo Multidisciplinario Está al servicio De quien por su trabajo O por su deficiencia Requiere ayudas ópticas Especiales Óptica La Mesón Desde mil novecientos veintiocho A su servicio En sus dos casas Cordón Dieciocho de julio Esquina Tacuarembó Y Parque Valle Avenida Italia Esquina Morales En las ciudades Es frecuente El abandono De ancianos Y enfermos Podemos ignorarlo Nuestras ciudades Deberían caracterizarse Sobre todo Por la solidaridad Que no consiste Únicamente En dar al necesitado Sino en ser responsables Los unos de los otros Y generar una cultura Del encuentro ¿Me acompañas En mi petición? Para que los ancianos Marginados Y las personas solitarias Encuentren incluso En las grandes ciudades Oportunidades de encuentro Y solidaridad ¿Estás enfermo? ¿Sabes que hay un sacramento Que se llama Unción de los enfermos? Si necesitas ayuda Acude a la parroquia más cercana En Círculo Católico Como hace 26 años Llevando una palabra de fe Esperanza Y solidaridad Cuenta Habitat Adelnet 3621 Con los brazos abiertos Busca a la parroquia más cercana Busca a la parroquia más cercana Busca el señor Especialistas en la parroquia más cercana En la parroquia más cercana En la parroquia más cercana De calidad En la avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar José Aldao Sociedad Anónima Para Ornimans Desde siempre El nombre del té Atención Nueva cuenta Habitat Net 3621 Con los brazos abiertos Para ayudarnos a continuar Como hace 26 años Llevando una palabra de fe Esperanza Y solidaridad Cuenta Habitat Net 3621 Con los brazos abiertos Busca el señor Y el Te espero Con los brazos abiertos Ay, qué lindo Es tener A Dios junto a mí Este espacio es presentado por En Círculo Católico Estamos con vos Por eso pensamos En el Círculo Joven Que te brinda hasta los 29 años El servicio odontológico gratis Cambiate al Círculo Llama ahora al 0800-1870 Círculo Católico Estamos con vos Cobertura total de asistencia médica Haz brillar Sobre los hombros El resplandor de tu rostro Señor Escúchame cuando te invoco Dios defensor mío Tú que en el aprieto Tú que en el aprieto Me protegiste Ten piedad de mí Y escuchame Y en este espacio que auspician Los amigos del Círculo Católico Queríamos compartir el 2 de noviembre El Día de los Difuntos En la capilla del Círculo Católico Del Cementerio Norte Se celebró La Eucaristía Presidida por el Cardenal Daniel Esturga Conjuntamente con Monseñor Minton Trócoli Con el Padre Pablo Coimbra Que también es parte Del Círculo Católico Del Padre Mauro Fernández Del Diácono Queirolo Del Nuevo Diácono Luisito Ferrer Con la presencia De la Presidente del Círculo Con directivos Con funcionarios Y con familiares De aquellos difuntos Que están sepultados En el Panteón del Círculo Esa capilla que Está construida De los años 60 Y que tiene unas imágenes Muy lindas Espectacular Realizada por el escultor De Mico Mosca Que fue Presidente Del Círculo Católico Un San José Precioso San José Una imagen de María Y un Cristo Realmente Una capilla muy acogedora Toda de vidrio Que se ve Lo verde Muy acogedora también Y Con mucha cantidad de fieles A pesar de que Después se desató La tormenta Tremenda Y los jóvenes Muchos jóvenes Que estaban con el padre Mauro Fernández Repartiendo oraciones El Cardenal también estaba Este Junto con los muchachos Repartiendo oraciones Para acompañar también El rezo por los difuntos Porque no debemos olvidarnos De rezar Por los difuntos Porque Es parte también De Son parte de nuestra iglesia La iglesia Militante La iglesia que está Celestial Y es la comunión de los santos Es rezar los unos por los otros Así que Fue una jornada De recogimiento Una celebración Esperanzadora Puesta la mirada No solo en el dolor Que es Que es común Y es natural Que todos sintamos dolor Pena Por la ausencia De nuestros seres queridos Pero La esperanza De que hay Un mundo mejor Como se dice La muerte Es la puerta A la vida eterna A la verdadera vida Laura Bueno y lo otro Que queríamos Recordarles Es la invitación Que tenemos pendiente Para el próximo domingo La peregrinación Que todos los años Hacemos A El santuario Donde está la imagen De la Virgen de los 33 Allí en En Florida No bueno Tú invitabas Al Al ómnibus Que sale de la parroquia Allá Es una parroquia Muy militante En ese sentido Que siempre está marcando No salimos Salimos también De acá De Tres Cruces Hacemos la vuelta Así que Todos los que quieran Ir acá Del centro Del cordón Me habían llamado También Estaban interesados De ir Me llamó La secretaria La señora Cristina Muy atenta Siempre Ella Gran oyente Cris Cris y Félix Y Y no Y es un Un lindo paseo Además No solo El hecho Y es un momento Porque también Los obispos Recordemos Que dos días después Parten A Roma A la visita Con el Papa No es una visita De cortesía Sino que Cada obispo De cada diócesis Presenta Las problemáticas Presenta Las dificultades Y también Los logros De cada diócesis Y en conjunto De esta iglesia Que peregrina Acá en Uruguay Así que es un momento También para rezar Junto a ellos Pedirle a María Por nuestra patria Por todas las necesidades Para que esta patria Que nació cristiana Y que se está Descristianizando Se está paganizando Pueda volver otra vez A vivir los valores Evangélicos Sí Bueno Y en ese contexto Vos nombraste Miguel De la movida Que hizo la gente De Iglesia Joven En los cementerios Y ahora nos invitan A otra movida La 100K Florida La 100K Florida Segunda jornada La 100K Florida Y miren Como nos invitan Miren como nos invitan Escuchémoslo Escuchémoslo A ellos El viento de la cara Y el ruido de los pájaros Nos dice que este próximo 9 de noviembre Nos vamos a juntar acá En Melilla Para partir nuevamente Hacia la aventura De un nuevo encuentro Con nuestra madre Y vos ¿Te vas a sumar? Animate Bueno Y este encuentro Esta La 100K de Florida Es una convocatoria abierta Las inscripciones Están abiertas Hasta el martes 7 de noviembre Y se hacen a través De De la web A través de De un mail Tienen que entrar Los que quieran Tener información A info Arroba Iglesia Joven Punto Or Punto Uy La página web De Iglesia Joven Ahí Se informan Los que quieren ir Es una jornada Que Que sale La primera etapa Sale de Melilla El jueves Después El viernes Van a estar en Villa Guadalupe Duermen en Villa Guadalupe En Canelones El sábado Mendoza Grande Es una Toda una movida Interesante Está bueno que los jóvenes Se sigan organizando Y sigan Haciendo cosas Divertidas Y de mucha fe Pero yo pensé que la iglesia Era para viejos Y que las peregrinaciones Era para gente vieja Y achacosa Y los niños chiquitos Así que hay jóvenes Y cómo la disfrutan Y cómo la disfrutan Y qué alegría que dan Realmente es una Es una gracia El tener tantos jóvenes Como los vimos En la misa En la En la misa Del encuentro con María Exacto Es un momento De que Se están mostrando Los jóvenes Y el otro día En los cementerios En todos los cementerios Estaban presentes Con alegría Con esperanza Aunque algunos Algunos Dentro mismo De nuestra tienda Dicen Para qué el cementerio Eso es el cementerio Los jóvenes Por qué en el cementerio Sí Está bien Hay que estar En todos lados En todo momento Ser testigos La alegría De la fe Del joven Viviendo Lo místico Viviendo lo místico Enseñándonos El joven Y el niño El joven Y el niño Recién estábamos hablando Fuera del aire De casos particulares De gracias De milagros De niños Donde la fe De sus familiares Y la fe de ellos Son luz Para nosotros Y están vivos Gracias a la fe Cuando la ciencia Les dice Están desahuciados Como hay muchos casos Y bueno Este es Trovonoff Al cual Vos invitaste Miguel Es un testimonio Atrás de eso Hay mucha gente Que está trabajando Sí Trabajando con la ciencia Pero también trabajando Con la fe Y ahí hay muchos casos Donde Le dijeron Este niño Tiene tres meses de vida Y Y el niño Hoy tiene Veintipico de años Y está Y está Haciendo una vida Perfectamente normal Sí Esas cosas Ciencia Y fe No son opuestas No son opuestas Ya lo decía Benedito Y Y no Y además Me pareció muy divertido Esto de los 100k Ahora que está tan de moda Que es 10k por esto 5k por aquello Y siempre por Yo hago Si son más de 100k Ahí está Menos no O marchas por el interior También De que En bicicleta De tal lado De tal otro Ah Eso también En bicicleta Eso está todo de moda Bueno Qué buena Esta convocatoria De la iglesia De los jóvenes De la iglesia ¿No? Hacer Unir la fe Con esto Que está tan de moda La iglesia está viva Aunque algunos digan Que está muerta Sigue viva Y cada día más viva Así que para gracia Y gloria a Dios Y trajimos No sé Miguel Decinos cuándo Un audio De El Papa Sobre una iglesia Que Un minuto dura Sobre una iglesia Que está realmente viva En circunstancias Sumamente difíciles Cuando dicen La iglesia A veces uno escucha acá No La iglesia se está Bajando Está cada vez más chica Cada vez hay menos católicos Eso no es verdad No es verdad en el mundo Y no es verdad Particularmente En Asia y en África Ah El otro día Vi una encuesta O una estadística Que Había subido El Padre Leonel Casarino Donde aparece La iglesia Como la La institución Que tiene mayor Credibilidad Por arriba Del sistema político Por arriba De los partidos políticos Por arriba De los jueces Por arriba De todo La iglesia En sí Es una estadística De Latinobarómetro Para toda Latinoamérica Y por lejos Con un porcentaje Un margen muy amplio Uno mira la grafiquita Con estas Bastoncitos Bueno no sé Como se llaman La forma Que está representante De barras Y la barra De la iglesia Bueno superaba A pesar de las miserias Que tenemos Decía La historia Cuenta que El arzobispo de París Cuando Napoleón Entraba A París Dijo Vengo a destruir La iglesia Y el arzobispo Dijo Mire Su majestad Su excelencia Nosotros que hace Dos mil años Estamos adentro De la iglesia No la hemos podido Destruir Y es verdad A pesar de nuestra miseria A pesar de la Porque la iglesia Está asistida Por el Espíritu Por el Espíritu Santo Vamos al audio ese Lo que más me impresiona De Asia Es la variedad De sus poblaciones Herederas De antiguas culturas Religiones Y tradiciones En este continente Donde la iglesia Es una minoría El desafío Es apasionante Debemos promover El diálogo Entre religiones Y culturas El diálogo Es una parte Esencial De la misión De la iglesia En Asia Pidamos por los cristianos De Asia Para que favorezcan El diálogo La paz Y la comprensión Mutua Y especialmente Con aquellos Que pertenecen A otras religiones Así que Como dice el Papa Oremos por La iglesia de Asia La iglesia de Asia Que es enorme Es el continente asiático El territorio Ahí tenemos Una monjita Que fue a fundar La hermana Leo Uno de Uruguaya Fue a fundar Al norte De la India En una región Muy conflictiva Y He conocido De esa congregación De las cruzadas De la iglesia Varias Varias vocaciones Que se están formando En En Cochabamba En Bolivia Y es un semillero De vocaciones Están muy Controladas No pueden Manifestarse Públicamente Muchas veces Hay regiones Que son Sabemos que han sido Muertos Asesinados Pero la iglesia La sangre De los mártires Hace crecer La iglesia Es para dar gracias A Dios Y para aprender De ellos Porque esa iglesia Que está creciendo Es una iglesia Que Por Necesidad Imperiosa Tiene que dialogar Con la cultura Dominante Nosotros a veces Nos pensamos De que la cultura Dominante Nos tiene que escuchar O que no hay Cultura dominante Que somos parte De la cultura Dominante Y realmente No lo somos No lo somos Estamos en una posición También en minoría Y estamos también En una posición Donde se necesita diálogo Así que rezar por ellos Y aprender de ellos Que desde la humildad Conversan Dialogan Y tratan de fomentar Ese encuentro Con las culturas Que es lo que está pidiendo El Papa Y bueno Pidamos al Señor Que también Por Asia Y que nosotros Aprendamos de Asia Que le demos fuerza a ellos Yo creo No es muy académico Lo que voy a decir Pero es Más o menos Mi estilo No hemos Nos hemos Los católicos De Europa Occidental Nos hemos achanchado Pensando que Ya estamos salvos Ya tenemos todo No nos movemos No nos hemos hecho La doctrina de la iglesia El evangelio A nuestra medida Y nos dormimos Y nos dormimos En los laureles Y no vemos La iglesia De Asia De África Esa iglesia Que sufrió Durante Desde el 1917 117 Hasta los años 80 Atrás de una cortina De hierro De no se que Y antes de eso También Y antes de eso También Y esa iglesia La fuerza que tiene La iglesia En los países Como en Letonia En Lituania Esa iglesia Que sufrió En Polonia Pero que es una iglesia Firme Como la gente Encuentra En esas culturas Encuentra Y se enamora Y se sigue enamorando De Cristo Se sigue enamorando De todas las verdades De la iglesia Y encuentra su camino De felicidad En esto A veces Nosotros también miramos Con deslumbramiento La sabiduría Asiática Y si Claro Que tienen cosas Muy valiosas Pero lo nuestro Lo de Jesús Es más Lo de Jesús Es impresionante Tenemos una gracia Impresionante Que bueno Que gracias a Dios Hay mucha gente Que la está empezando A disfrutar O que la sigue Disfrutando Y viviendo Por esta gente Que da la vida Que es capaz De meterse En esas culturas Y arriesgarse Esos misioneros Como decíamos En el mes de octubre En el mes de las misiones Las misiones No solo octubre Es todo el año En África Esa iglesia Que está presente Y que gracias A la iglesia Hay Servicios sanitarios Hay escuelas Hay orfanatos Hay hospitales Para enfermos De sida Hay Hay Y dan la vida ¿Eh? Cuantos mártires Misioneros hay Y también un poco Lo que decía Pablo Hoy Y que decías tú Miguel Redondeando La idea También cuánto Hace falta Misionar acá En Uruguay Porque hay tantos lugares Que están En las periferias De Montevideo De los cuales Nos olvidamos El otro día Hablaba incluso El cardenal Del tema De los cultos satánicos Que están Incursionando Por esos lados Y que están Ganando fuerza Y bueno ¿Cuánto hay para Misionar acá? De repente Está esa vocación Yo veo muchas congregaciones Que dicen No De las casas centrales Hay que Capaz Que olvidarse Un poco De estas zonas Que ya están Como decías tú Ya están Conquistadas Y vamos a Asia Entonces es necesario Reducir La presencia Y no Acá sigue siendo Muy necesario Y quería Con una frase De Benedicto XVI Nuestro Papa Emérito Sintetizar Esta Esta reflexión La comunión Eucarística Me une a la persona Que tengo a mi lado Con la cual Tal vez Ni siquiera Tengo una buena relación También con nuestros hermanos lejanos La comunión Nos une Con quienes están En cualquier lugar del mundo Esos hermanos lejanos De Asia De Oriente De África Pero también Los hermanos Que tenemos acá Y de repente Con los cuales No tenemos una relación Tan buena O que por algún motivo No conocen a Jesús Tienen una idea desvirtuada Bueno También con ellos Tenemos que buscar esa unión Buscar caminos de unión Y ya se vamos al fin Al fin de la programación Al fin de la programación Gracias al Señor Por este domingo Una pausa hasta el domingo Una pausa hasta el domingo Gracias a los que colaboraron Por la cuenta Habitatnet 3621 Habitatnet 3621 Sigan colaborando Que necesitamos De su apoyo Para poder seguir en el aire Feliz domingo Muy feliz domingo Para todos Que tengan una semana Plena de bendiciones Y la bendición De Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y muy especialmente En los queridos enfermos En aquellos Que están solos O se sienten abandonados En los que tienen Pensamientos suicidas En los que están privados De la libertad Y en los que Lloran La partida De un ser querido A todos Paz Consuelo Ánimo Hasta el próximo domingo Dios mediante Vamos a vivir Como familia En un mundo En discordia Y fragmental Queremos ser iglesia Siempre abierta Hogar de comunión Fogón de hermanos Recomenzar Desde Marús Los caminos Para encontrar A Dios En rostro Amado Disípulos Que se hacen Misiones Como callar Lo que hemos Escuchado Para el fin Es la misión Continenta Que en Cristo Nuestro pueblo Tenga vida La Virgen Que guió A los 33 Bendice Nuestro andar Y nos Inspira Cuando nace Un nuevo día Hay que dar Gracias A la vida Hay luego Que seguir viviendo Con esperanza Con solidaridad Con los brazos Abiertos Amén Amén